En la comuna de Santa Cruz, en la viña Viuvanet, se llevó a cabo la presentación del primer dron de la marca DJI en fumigar frutales y combatir las heladas en terrenos agrícolas. Es el nuevo Agras T40. Esta aeronave agrícola destaca por su tecnológico diseño, ya que contiene un rotor de doble coaxial, lo que permite transportar una carga de 70 litros. En el lugar se realizaron demostraciones del equipo en vuelo, haciendo ejercicios de cobertura aplicando agua. Además, se contó con la presencia de la comitiva de DJI Agricultura desde China y su representante para Latinoamérica, Celio Chan, quien compartió su mirada global de esta tecnología. Primero, es un robot, es decir, el drone trabaja automáticamente, solamente el piloto es hacer el monitoreo, esto eleva mucho la eficiencia. Segundo, es un avión, digamos, es una aeronave, entonces la aplicación es aérea. Entonces es un robot dar aplicación aérea y con términos de precisión agricultura. Versiones anteriores a este modelo no era posible de aplicar procesos de fumigación en frutales, pero desde diciembre hasta la fecha y luego de recorrer diferentes lugares de Chile, la empresa Drone Strike realizó pruebas y recolección de datos que demuestran que el T40 en Chile cumple con eso y más. Hemos probado palto en cítrico, en nueces, en viñas, en ciruelos. Finalmente es un equipo que sirve para todo tipo de cultivos, donde hasta antes de este modelo quedamos, por así decirlo, un poco pobres en las aplicaciones de los frutales, que en definitiva requieren mayor volumen, tienen mayor follaje, por lo tanto costaba llegar a tener buena cobertura. El nuevo sistema de esta aeronave detecta automáticamente los límites y obstáculos del terreno, permitiendo una planificación más rápida de las rutas de vuelo sobre tierras de cultivo y huertos montañosos, transformándose en una herramienta eficaz y segura. El control en su software de forma automática genera las rutas de vuelo. Esas rutas de vuelo son autónomas. En definitiva, lo que uno hace es cerrar el cuadro, decirle el ancho de trabajo, la altura, los litros por hectárea, se cierra la tarea y eso va al dron y el dron despega y aterriza de forma autónoma. No debo controlarlo con el control, lo hace solo. Y más importante, seguro. Bajo una buena capacitación, es fácil de aprender a usarlo y por los sistemas de seguridad equipados del dron, canaliza que es un vuelo totalmente seguro y crees que podemos traer mucho, digo, conveniencias revolucionarias a nuestros usuarios. Entonces, les invitamos a conocer los drones de DJI y probarlo. Se espera que durante los próximos meses y acercándose al invierno, continúen los espacios de demostración de este equipo para los interesados en adquirirlo y poder aplicarlo en sus producciones agrícolas en los valles de la región de O'Higgins. Gracias por ver el video.